Como joven, como intendente, como militante, me siento la responsabilidad de que nosotros nos sentemos a discutir los bonaerenses todo lo que falta, todo lo que hicimos, pero sobre todo juntos, los industriales, los empresarios, los políticos, pero con coherencia. Nosotros acá hemos logrado de una ciudad que era triste y abandonada, a ser una ciudad diferente. Y por eso armamos este congreso, lo hablamos con el ministro De Vido, con paneles de infraestructura vial, ferroviaria, portuaria. Y además estamos adentro de una de esas fábricas que es el producto y el proceso de un modelo de desarrollo que le dio trabajo a los argentinos. Este es un camino que recién empieza, que hay 350 mil millones de pesos invertidos desde el 2003 a la fecha y que hay un plan de 700 mil millones por hacer. Y lo que vemos realmente es que ninguno de los que generan propuestas políticas opositoras a las del Frente para la Victoria tiene en su haber un plan que garantice la prosecución del plan de obras de infraestructura y mucho menos de una inversión de 700 mil millones. Todo lo contrario, escuchamos por ahí algunos candidatos o pretendidos candidatos que hablan de achicamiento de la inversión, que hablan de la destrucción de empresas de tecnología. Nosotros todo lo contrario, queremos seguir avanzando en el proceso de desarrollo tecnológico para que Argentina sea un exportador neto de alta tecnología, como lo es a través del INVAP, con los satélites, con los reactores nucleares y demás. Y queremos también hacer ver a la gente el proceso, no solamente de descubrimiento, sino de puesta en valor de los yacimientos no convencionales de Neuquén, como una política pública llevada adelante por la Presidenta a partir de la recuperación de YPF y que le va a dar a la Argentina no solamente el autoabastecimiento, sino un futuro industrial gigantesco. Gracias por ver el video.